Nos encontramos en este momento en las instalaciones del Hospital con Especialidades del Puerto de Salina Cruz, un tema muy complejo que tiene alrededor de 15 a 18 días de paro de haber sido tomadas las instalaciones por un grupo de enfermeras que argumentan una serie de demandas. Sin embargo, agradecemos la atención de permitirnos entrar a estos lugares para conocer realmente cómo está la situación. Vemos que están a lo mejor cubriendo algunos lugares que corresponderían a estas enfermeras que están en paro, ¿es correcto? Sí, es correcto, efectivamente. Mi nombre es Javier Santos Ramírez, soy personal de enfermería, he adscrito al Hospital de Salina Cruz. Sí, es correcto lo que están viendo ahorita en estas imágenes. Están trabajando muchos compañeros enfermeros y enfermeras pasantes, adscrita a este hospital en su servicio social. Y pues efectivamente, muchos compañeros de contrato se están quedando a doblar y también compañeros de base. Y bueno, pues está también aquí con nosotros el director. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Connie. Gracias por tu visita. Estamos aquí a la orden y qué bueno que nos vienes a ver para que veas que somos mucha gente las que queremos trabajar y queremos que se aperture el hospital. Claro. Hay imágenes aquí que quiero pedirle que me acompañe porque, bueno, pues es la mejor manera de que la ciudadanía vea que hay personas que desde luego están trabajando, están atendiendo esta área tan sensible que es pediatría. Sí, Connie. Yo sinceramente lamento esta situación. ¿Por qué? Porque en realidad estamos atendiendo a la gente, incluso un sobrino de una compañera que está allá afuera sentada en el paro y que está dirigiendo, lo tenemos aquí hospitalizado. Nosotros hemos apoyado a los compañeros enormemente. en realidad se tendrían que ir al Issste. Eso sería lo legal, porque todos nosotros tenemos Issste. Sin embargo, por la premura de la atención y porque saben que aquí los especialistas, la plantilla está completa y son muy buenos, traen para acá a sus familiares y nosotros nunca les hemos negado la atención. Pues estamos a punto de llegar al área de hospitalización. Platíqueme, por favor, aquí, porque también hay mucha gente trabajando ante la necesidad de los usuarios. Así es, Connie. Un hospital no debe cerrar las 24 horas, los 365 días del año. Y aquí esta es la central de enfermería de hospitalización. Y yo felicito a las compañeras que actualmente están comprometidas con su trabajo, comprometidas con el usuario, comprometidas con los ismeños. ¿Por qué lo digo? El hospital se hizo y se creó para y por la necesidad de la gente que no tiene ninguna seguridad social. Dicho de otra forma, este hospital no es ni de nosotros ni de las enfermeras. A nosotros nos pagan para atender a la gente. Este hospital es de la gente y por eso la gente debe exigir también que se abra porque los doctores que los atienden tienen toda la disponibilidad de dar la consulta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. En este momento, ¿cuántas personas hospitalizadas hay y qué atención están recibiendo? Pues la verdad, sí ya está yendo el servicio. Y pues la verdad, pues ahora sí se le da la atención como debe ser. Porque ante todo, pues somos servidores públicos y no nos debemos de olvidar porque nosotros dependemos de ellos. Y ellos pues vienen aquí a tener una atención de calidad. Entonces, a pesar de las cadencias y todo, se les da, le damos todo lo que está a nuestro alcance y más allá. Pues aquí tenemos pacientes que acaban de tener a su bebé. Es un superperio, están lactando. Nosotros inmediatamente después de que tienen su cesárea y su parto, les damos alocamiento conjunto que quiere decir que la madre tenga cercano a su bebé en las primeras horas después de nacer y que le dé de lactancia materna exclusiva. Estudiantes de la enfermería nos están apoyando en esta ocasión, ya que las de base y las otras enfermeras no quieren laborar. Estudiantes de la enfermería nos están haciendo un paro que no tiene justificación. Nosotros los médicos ya queremos que hablan consulta externa para que la gente que viene de fuera reciba su atención. Para finalizar, desde este espacio, desde esta área, ¿qué le comenta usted a los habitantes, a los usuarios del hospital, que no solo son de Salina Cruz? Pues bueno, yo primero quiero, si me lo permites, invitar a las compañeras de la manera más humilde a que nos sumemos a este equipo de trabajo para atender precisamente a lo que tú comentas. Decirle a todos los salinacrucenses, y no nada más a ellos, sino a toda la región del Istmo, que el equipo médico de Salina Cruz tiene las manos completamente abiertas para atenderlos y a las compañeras que nos den el permiso y si se quieren sumar, para aperturar el hospital. Y sí me gustaría, si de verdad ellas tienen convicción por trabajar y mejorar el hospital, delante de ti, Connie, hacerles un reto bien para el hospital, para que el lunes en punto de las 7 de la mañana, las tres o cuatro principales que encabezan ese movimiento, se sumen a mí o yo me subo a ellas, a que nos mantengamos firmes en que vamos a ir hasta donde sea posible para que nos den los insumos. Si ellas se quieren sumar, las puertas están abiertas, nosotros no hemos denigrado ni su persona, ni su profesión en ningún momento, y yo de mi parte no he firmado nada en contra de ellas, ni personal ni laboralmente. Llegamos a la parte final de este recorrido. Sí es muy importante, desde luego, también mostrar la otra versión de estas noticias que le pegan mucho a la ciudadanía, que le pegan mucho a miles de personas en toda la región, parte del Estado de Oaxaca, así que están abiertos también los espacios de este programa Meganoticias para las otras voces, para el otro grupo que también quiera ocupar, dar sus versiones y desde luego, pues también ser un medio de comunicación útil para poder resolver este problema y regrese a la normalidad del hospital con especialidades de Salina Cruz. Gracias por ver el video.